En Playa Mujeres, muy cerca de Cancún, se llevó a cabo el segundo Congreso de Negocios e Inversión de Cannabis Salud, una industria que espera la legalización del cannabis en México para poder abrir el mercado y llegar a Estados Unidos. Jesús Burrola, CEO de Possible, una granja de cannabis localizada en California, considera que México representa una potencia mundial y destacó que tan solo en ese estado representa un mercado millonario. Pasó de 6, se vino bastante producción, creo que se creó producción para suplir los 12 billones y obviamente el mercado legal ha batallado para seguir creciendo con la competencia con el mercado ilegal. Ángel Proaño, director global de ventas y marketing de The Western States Machine Company, destacó que México tiene ventajas competitivas que no tienen otros países del continente. México tiene mucha cercanía con Estados Unidos que va a permitir una relación comercial mucho más amplia debido a las muy buenas relaciones que existen entre Estados Unidos y México, comerciales y aduaneras, que va a permitir que México tenga ese potencial de poder inclusive proveer de productos o de otros tipos de alternativas hacia el mercado americano. Esa ventaja no la tiene el resto de los países de Latinoamérica. Aunque en México la legalización está estancada, se espera que la aprobación sea a nivel federal y no como ha sucedido en Estados Unidos, que solo aplica a nivel de estados. Sin embargo, Lorena Beltrán, directora de Cannabisalud, dijo que será hasta después del proceso electoral del próximo año cuando puedan retomarse nuevamente las discusiones de su aprobación. Se estima que la industria canábica en Estados Unidos ya representa más de 100 billones de dólares, a pesar de que aún no cuenta con permisos federales. Actualmente solo 21 estados y Washington DC han legalizado el uso recreativo para adultos mayores de 21 años, mientras que 37 estados tienen programas legales de marihuana medicinal.